Queridos compatriotas, hemos llegado a la Semana Santa del año 2018. Mi mensaje es un mensaje de amor, en la fe que nos une. La revolución, si es algo en la vida, es fe. Es fe en el ser humano, es fe en la patria, y es fe en nuestro Señor Jesucristo. Es una revolución cristiana, profunda en los valores, que llega a las catacumbas del sentimiento y de la pasión de Cristo. Es la pasión de Cristo la que llevamos por dentro. Deseo que esta Semana Santa del año 2018 sea una Semana Santa profunda en lo espiritual y profunda en lo familiar. Vamos a unir a la familia en la fe, en la oración. Y digo desde mi corazón, y pido desde mi corazón, que Dios bendiga a nuestra patria y a nuestro pueblo. Amén.